Recientemente las autoridades dieron a conocer el comportamiento de algunas enfermedades al 13 de agosto, en la que refleja que los casos de dengue y malaria tuvieron un aumento. Para el médico Jorge Manzanares, el país está en la época lluviosa y que la población tiene una cultura de tirar la basura a la calle y eso provoca agua estancada que favorece los criaderos de Zancudo. Es un trabajo comunal, es un trabajo general, la familia completa, la comunidad completa, no solamente una familia, sino todas las familias juntas. No sirve nada que fumigue mi casa pero no la fumiguen los vecinos, no sirve nada que yo limpie mi casa y no lo hagan mis vecinos. En muchos casos, por ejemplo, las personas no dejan entrar a las batizaciones, no dejan entrar a las fumigaciones, o no hay nadie en las casas, o diferentes razones. Otras veces, si no estás afuera, los fumigadores pasan recto, pues a veces, yo me he fijado que si no estás afuera, pasan recto y no te pasan fumigando también. Lo que considero sí que es más importante es la cultura que hay en Nicaragua, hay una cultura muy fuerte y fea acerca de la basura. Todo lo tiran en la calle, toda la basura la tiran, la tiran, todo el mundo vive tirando basura, tirando basura. Toda esa basura, ¿qué es lo que va a hacer? Eso es lo que va a causar que se enfermen. ¿Por qué? Toda esa basura, ¿dónde va? A los drenajes, a los cauces. Entonces, el agua no va a poder correr, el agua va a quedar estancada. Las aguas estancadas en diferentes partes, por debajo, en toda la ciudad, ¿qué es lo que favorece? La formación de los criaderos. Van a haber criaderos de zancudos y siempre van a estar formándose los zancudos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura de limpieza. Todo a la calle, todo a la calle. Y les cuesta botarlo en el tarro de la basura, les cuesta recoger algo. Y ese es el gran problema que se tiene. Asimismo, destacó la importancia de las jornadas de abatización y fumigación. ¿Cuál es el problema? Normalmente este tipo de enfermedades se tratan a través de la profilaxis, no hasta que estás enfermo, no vas. No conviene estar tratando a la población hasta que ya tiene dengue, hasta que ya tenga malaria. Lo ideal es la profilaxis, o sea, prevenir que te des. Por eso es que constantemente se hacen las jornadas de abatización y las jornadas de fumigación. Las jornadas de abatización están diseñadas para eliminar las larvas, o sea, los huevos, las larvitas de zancudo antes de que formen el zancudo. Para eso pasan los abatizadores echando los barriles en diferentes lugares, pasan limpiando y toda cosa, donde puede haber desecho de agua. Y por otra parte están las fumigaciones que son ya directamente para el zancudo y adulto. Según datos, al 13 de agosto, en el caso del dengue se registraron 201 casos confirmados, con un 27% de aumento de la semana anterior y 152 casos positivos de malaria. Noticias 12, Darlen Tellez.